Música Muy buenas a todos y a todas, yo soy Carter y estamos de nuevo en Jurassic World Alive y en esta ocasión vamos a analizar al híbrido legendario Keratoporcus pero como siempre para ello primero tenemos que crearlo, así vamos, let's go Aquí lo tenemos A ver que cargue el juego, ok Pues nada, Keratoporcus, legendario y vamos a crearlo La verdad es que me encanta, me parece muy muy chulo, el pelaje, las líneas, el cráneo es bastante intimidante Me gusta, me gusta mucho Debo reconocer que la silueta al principio no me ha llamado mucho la atención Ya que el arca, el arca, creo que era el arca Eoterium, puede ser, sí, arca Eoterium Pues tiene un diseño muy parecido al entelodón, una criatura que ya estaba antes Pero he de reconocer que esta mezcla con el rinocerón del anudo, uff, le queda muy chula Y la verdad es que me gusta mucho, tanto el diseño como el color del pelaje en sí Pero bueno, vamos a dejarnos ya de florituras y vamos a mirar las estadísticas Para poder compararlas con los híbridos únicos que al ser creados aparecen al nivel 21 Os comentaré las estadísticas del Keratoporcus a ese nivel Así que no os fijéis en las que aparecen en el juego, sino en las que mostraré en pantalla ahora mismo Con 3.455 de vida, está ligeramente por debajo del Gripoliz y el Megalosucus Pero por ejemplo supera a criaturas como el Zoralodosaur y al Monosteotops Para mí una estadística bastante notable Cuenta con un ataque de 940, que está a la par con criaturas como el Pterovexus, el Dilaronosaurus y el Ardontosaurus Que podría ser, para que lo entendáis, es un ataque mayor que el de las criaturas de contraataque Pero bastante menor a otros híbridos ofensivos Y respecto a la velocidad, con 113 supera a criaturas Tyrant como Ardentis Máxima, Gemini Tritán, Tricosaurus o Gripoliz No obstante, no es una criatura que se pueda llamar rápida como tal Aunque veremos más tarde que hay alguno de, bueno, hay exactamente un ataque Iba a decir uno de esos ataques, pero hay exactamente un ataque que le puede impulsar la velocidad de una manera bastante notable Miramos el escudo, tiene un escudo del 20% que está bastante bien Y una probabilidad de crítico del 5%, como siempre os digo, la mínima que se le ofrece a cualquier criatura Y vamos al moveset, o como se llama en el juego, habilidades Vale, de primeras tenemos un ataque básico de golpe de acelerante El por uno, que reduce la velocidad del rival un 50% durante un turno Cuenta como el monolorrino con herida letal, para poder desangrar a sus rivales o a criaturas con mucha vida Ok Y uno de los ataques más rotos que había antes ¿Por qué digo esto? Porque ha sufrido un nerf Estamos hablando de la devastación definitiva Creo que ha sido en este update, en la actualización 1.14 Que en lugar de ser un cooldown de un turno, ahora pasa a ser de dos turnos una vez que se haya utilizado Por lo que ha sido un nerf, bueno, veremos si muy muy importante o que se puede salvar Y por último, cuenta con furia mutua Su ataque más interesante, ya que si se utiliza correctamente puede convertir a este híbrido legendario en un ofensivo Con un gran ataque y además una velocidad muy buena Eso sí, en dos turnos A no ser que lo utilicemos posteriormente Solo nos hace un upgrade de dos turnos Y luego en cuanto a las inmunidades, las tenemos aquí Como se comentó también en el análisis del monolorrino Que si no habéis visto, bueno, pues spam, os lo dejo aquí arriba Es inmune al daño gradual Pero también cuenta con otra inmunidad En este caso, una inmunidad a la distracción Por lo que no puede ser distraído, no se le puede bajar el ataque Dos inmunidades muy, pero que muy buenas Vamos allá, a ver Acerca de esta criatura El Keratoporcus es un terrorífico híbrido del cenozoico Que se come casi cualquier cosa Sus dientes son el doble de largos que los de las criaturas que lo componen Lo cual le imposibilita cerrar la boca Esto obliga a este omnívoro a tragar la comida sin masticar Uy, que bien Es un tragaldabas Vale, con esto finalizo la primera parte del análisis Vamos a hacer un poquito las animaciones Uy, claro que sí Ahora este, a ver Ah, mira, rastrea un poquillo Qué chulo Bueno, lo que decía Con esto finalizo la primera parte del análisis Y ahora vamos a ver al Keratoporcus en acción Para esta criatura veo dos posibles estilos de uso El primero, atacante inmune a la distracción Y el segundo, desangrador Empecemos con el primero Para este estilo se va a enfrentar a lo mejorcito del meta Ojo A los dos Indoraptors Mamolania Keptorion Y Diplovenator Unos rivales bastante duros Pero, ¿podrá llevarse alguna victoria? Vamos a verlo Contra la dupla de Indoraptors Se lleva una victoria ajustada en ambos casos Ya que consigue aplicarles a ambos Su golpe de acelerante por dos Y posteriormente su devastación precisa rompe Cuando digo golpe de acelerante por dos Me refiero a que lo hace dos veces Este ataque es un por uno Según Game Press Consigue vencer al Indoraptor generación 2 En el 87% de los casos Ya que depende de la probabilidad de evasión Que pueda obtener los Indoraptors en el combate Así que, de primeras, nada mal Contra el Keptorion A pesar de tener menos velocidad Y ataque Consigue vencerlo en el 75% de los combates De la misma forma, dependiendo de La probabilidad de esquivar o no Los ataques mediante la evasión Contra el Mamolania Ojo No hay nada que hacer No hay nada que hacer Le superan vida Ataque, velocidad Además de tener también devastación rompe escudos precisa Es una derrota bastante aplastante Pero bueno Estamos hablando de una de las criaturas más rotas del juego Así que, tampoco está tan mal Por último El Diplovenator Aun siendo un gran distractor El hecho de que el Keratoporcus sea inmune Tanto al sangrado Como a la distracción Lo deja bastante vendido Por lo que lo derrota con relativa facilidad En resumen En este primer estilo de atacante inmune a la distracción Se lleva nada más y nada menos que 4 victorias de 5 Vamos ahora con el estilo de desangrador Donde se enfrentará a Erdikospix Espinoconstrictor Espinonix Espinotasukus Y Ciracotator Vamos allá Contra el Erdikospix A pesar de la inmunidad de reducción de velocidad Es capaz de aguantar los dos primeros ataques Y derrotar con sus dos primeros movimientos A este gran único Así que, una nueva victoria para él Contra el Espinonix Aunque le supere en vida y velocidad Jugando con su golpe de acelerante Y posteriormente con su ataque rompe escudos Consigue vencerlo también Misma historia con el Espinotasukus Este le supera en vida Ataque y velocidad No obstante Bajándole la velocidad Y aplicándole su ataque por 2 Consigue también vencerlo Ante el Ciracotator Se produce quizás el combate más ajustado Ya que conseguiría vencerlo en 3 turnos Pero quedándose literalmente a 100 de vida Y eso siempre que el Ciracotator no hiciera ningún crítico Y la verdad Con un 40% de probabilidad que tiene Lo veo bastante improbable Así que yo personalmente lo dejaría como un empate técnico Y por último Ante el Espinoconstrictor Y por último, ante el Espinoconstrictor Gracias a su inmunidad al daño gradual Consigue quitarse de en medio a la gigantesca serpiente sin mucho apuro Como se ha podido ver De 10 enfrentamientos El Keratoporcus ha salido victorioso En nada más y nada menos que 8 combates Un resultado más que excelente Para una criatura que no es ni un híbrido único Así que como conclusiones Diría que se trata de una criatura muy bien balanceada Que aunque no destaque de manera enorme o brutal En ninguna característica o estadística Su balance perfecto y sus movimientos más excelentes La convierten en una apuesta segura Para cualquier equipo ganador En mi opinión A pesar de encontrarse en Apex Hike Tiene el potencial suficiente Para derrotar a un gran número de Tyrants Quizás siendo superado por claridad Únicamente por las criaturas más rotas del juego Como son Mamolania Entelomoth O Gemini Titan Y bueno Hasta aquí el análisis del Keratoporcus Espero que os haya gustado mucho Y si es así Dejad vuestro like Suscribiros Y activad la campanita Para estar atentos a los próximos vídeos Os leeré en los comentarios Para ver qué próxima criatura os gustaría que analizase Aunque todo apunta Al análisis de uno de los híbridos Únicos más fuertes del meta Pero bueno Ya lo veremos Y de la misma forma Nos vemos en el próximo vídeo Chao chao